Miren, nosotros hacíamos los programas en tarjetas perforadas, hoy esto es totalmente distinto, el cambio es enorme, miren otro cambio grande, le muestro un disco de la época, del 85, este era el sistema operativo, en una memoria de 32 caben 28 mil o 27 mil datos de esto y con esto se trabajaba. Miren, nos vemos en el próximo video.